Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el deporte motor y bueno, como sabemos los pilotos MotoGP están preocupados por la seguridad del circuito hermano Rodríguez porque la posible incorporación de la pista mexicana al calendario de 2019 del MotoGP ha suscitado dudas con respecto a su seguridad para las carreras de motos y bueno, como sabemos la MotoGP podría contar con una nueva carrera el próximo año en México, los rumores sobre la posible incorporación del hermano Rodríguez al campeonato mundial de motociclismo cobraron fuerza durante el fin de semana el gran premio de la república checa llegando incluso a hablar de una hipotética fecha de celebración de la prueba en abril para disputarse una semana después del gran premio de las Américas bueno, aunque estos rumores, bueno, los pilotos MotoGP expresaron además su preocupación por la seguridad del hermano Rodríguez para albergar la carrera de motos los principales puntos de conflicto son la cercanía de los muros a la pista y las amplias escapatorias de asfalto que existen a lo largo del trazado y bueno uno de los pilotos que mostró su preocupación fue el múltiple campeón italiano Valentino Rossi y bueno, es un trazado muy malo también es peligroso, tendrán que modificar algunas partes de la pista pero no será complicado eso fue lo que declaró el piloto italiano al medio motorsport.com y si bien la última reunión de comisión de seguridad en MotoGP se prometió a los pilotos que se realizarían cambios en la escapatoria del asfalto de circuito otro piloto, Andrea Dovizioso, no cree que estas modificaciones se completen a tiempo y bueno, como dice el piloto de Ducati hablamos sobre ello en la última comisión de seguridad pero no creo que todo esté arreglado si ocurre, tenemos que llevar a cabo un test y tenemos que entender la situación de momento no creo que vayamos a México comentó el piloto Ducati y bueno otro piloto que también comentó fue el español Alex Espargaró se mostró de acuerdo con Dovizioso a la hora de llevar a cabo un test antes de celebrar un gran premio en la pista mexicana y como dice él la forma correcta de hacer las cosas es como lo hicimos en Tailandia vamos allí, hacemos un test, vemos todo, organizamos una reunión aprobamos el plan y vamos dice que corremos en circuitos que son más peligrosos como Motegi eso dijo el catalán y bueno y otro piloto, el británico Carl Crutchlow admitió estar abierto a la idea de correr en México aunque no estaba completamente seguro de que el gran premio vaya a celebrarse se está hablando de ir allí y yo estoy contento de hacerlo si hacen los cambios que dicen que van a hacer ¿por qué no? es otro lugar en el que podremos competir y creo que habrá un público fantástico si el circuito es seguro creo que habrá una gran carrera se nos ha propuesto pero no sé si iremos y bueno, eso es lo que manifestó el inglés y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao